Dios nos ama tanto que no nos dejó en nuestra condición actual Que bonito es eso, que Dios los amó tanto que no los dejó como estábamos Él llegó a nuestras vidas, intercedió nuestras vidas, los levantó de donde estábamos Los dio propósito, y ahora Dios está con nosotros Adonde estuviéramos, si no fuera por el Señor Dios está aquí, Dios te ama, Dios no te ha dejado Dios no te ha abandonado, y el Dios que nosotros servimos Es poderoso, cuando dicen amén Aleluya, gracias a Dios, porque tú intercediste en mi vida Gracias a Dios que tú me levantaste cuando yo tenía, estaba en tiempo de necesidad Gracias Señor que tú nunca me abandonaste Quizás Señor las personas, Señor en mi vida, quizás te han abandonado Maybe the people in your life have abandoned you Pero Dios nunca te abandona But never gone A medida que nos acercamos a la Navidad As we come closer to Christmas Debemos recordar We should recognize La misión de Dios The mission of God Mira Dios nunca ha olvidado su meta God did not forget his goal A veces nosotros nos olvidamos nuestra meta Sometimes we forget our goal Quizás nos olvidamos nuestros papeles, nuestros roles, nuestros objetivos Sometimes we forget our obligation and what we should be Pero Jesús no se olvida lo que nosotros necesitábamos But God does not forget what we need Y lo que necesitábamos es un Salvador And what we needed was a Sanador Lo que nosotros necesitábamos es un Sanador What we needed was a Healer Lo que nosotros necesitábamos es un Consolador What we needed was a Counselor En tiempos de necesidad Dios llegó a nuestras vidas